Hay en Agua Prieta un excelente restaurante de especialidades del mar, que merece una mención aparte. El Barquito. Está ubicado en calle 13, avenida 20 y 21. Inconfundible con las sombrillas a la entrada del local. Un detalle de restaurantes de Europa y la Ciudad de México, ahora en Agua Prieta. Un detalle de restaurantes de Europa y la Ciudad de México. Y muy contentos dando este recorrido aquí con mi amigo Omar, el director del deporte aquí en Agua Prieta. Y muy contentos viendo los avances de veras de este gimnasio de alto rendimiento. Que dentro de muy poco estamos seguros vamos a estar inaugurando esta gran obra con el señor gobernador. Así que estamos muy felices de que Agua Prieta vaya a tener un gimnasio de primera. La verdad estamos muy felices, muy contentos. De hecho le ha cambiado el rostro totalmente a la unidad deportiva. Y cambiaría inclusive las expectativas que se tienen de los talentos que se tienen aquí en Agua Prieta deportivos que son muchísimos. Así es, viene a cambiar la vida de nuestros deportistas aquí en Agua Prieta. Así es, eso es lo que sentimos. Además estamos viendo esta nueva área que ya se está construyendo que va a ser otro pabellón. Similar a este. Similar a este, igual, la misma medida, si no estoy equivocada. Exactamente igual. Y estamos muy contentos, quizás para marzo, me comunicaban ahorita, que quizás para marzo, abril, ya tengamos este otro nuevo pabellón. Que pondría definitivamente Agua Prieta en otro nivel en cuanto a instalaciones deportivas, hablando. A otro nivel, vamos a primer nivel aquí en Agua Prieta en el deporte. Bien, muchísimas gracias señora alcaldesa. Señor director del deporte, algo que quiera ahondar un poco sobre la construcción del segundo pabellón. Es una noticia, de hecho no se había todavía dado a conocer, le estamos sacando la exclusiva. Exactamente. Bueno, pues esa es parte del gobierno del estado, que el gobernador se comprometió a apoyar a los municipios. Esto tiene un presupuesto hasta ahorita de 36 millones de pesos, cuando han terminado los dos pabellones. Y en este caso, por ejemplo, ¿sí se tenía contemplado el otro pabellón desde un principio? Sí, claro, desde el principio. Ah, muy bien, entonces, 36 millones de pesos en total la obra de inversión aquí en Agua Prieta. Sí, lo que va a ser, de los dos pabellones. Más el equipamiento, ¿no? Sí, más el equipamiento, que hablamos mínimo de otros 30 millones, ¿será? ¿Cuánto será? Yo creo que más. Más. Va a ser ahí el pabellón de gimnasia de halterofilia. Nomás en puro equipamiento para gimnasia se va a llevar 150 mil dólares. Entonces, la halterofilia, que es levantamiento de pesas, te imaginas todas las pesas en las pabellones, las barras y todo, te va a dar como 30 mil dólares más. Muy bien, ahora ya por último, nada más díganos una cosa, concretamente, esto es parte de lo que se tenía contemplado ya para el desarrollo deportivo de Agua Prieta. ¿Con esto nos ponemos ya a un nivel o todavía hará falta mucho más? Bueno, estando a lo que Agua Prieta desde hace muchos años, merece. Si recordarás, en el 2005 yo planteé la construcción de un CUM, Centro de Usos Múltiples, y en la precampaña del gobernador, Padres, yo le planteé también la construcción del CUM y qué bueno que nos está dando. En el 2008 le diste la petición en un foro deportivo que hizo el gobernador y no nos va a dar nomás un pabellón, un CUM, Dino 2, que es excelente. Y un gran apoyo para el deporte de Agua Prieta, y luego contando con una alcaldesa que se ha comprometido abiertamente que la prioridad de ella es apoyar la educación, deporte y salud, pues qué bien, yo creo que está en magníficas manos y el tiempo está preciso y exacto para que sigamos haciendo más obras. No es lo único que se persigue en el deporte, porque aquí contamos con una alcaldesa que le encanta apoyar al deporte, a los niños y a los jóvenes. Y destacar que es apenas a dos meses de iniciada la gestión. Así es. Así es, y estamos muy contentos de seguir trabajando en las diferentes colonias con esos campos deportivos para nuestro gobierno. Hay en Agua Prieta un excelente restaurante de especialidades del mar, que merece una mención aparte. El Barquito. Está ubicado en calle 13, avenida 20 y 21. Inconfundible con las sombrillas a la entrada del local. Un detalle de restaurantes de Europa y la Ciudad de México, ahora en Agua Prieta. Pero lo que distingue al Barquito es la excelente calidad de sus salsas tropicales y las excelentes quesadillas de Marlin, la hamburguesa gourmet de camarón y los tacos de camarón empanizado con el secreto del Barquito. Noti Diario le recomienda prueba de la cocina internacional del Barquito y seguro vuelve. El Barquito, calle 13, avenida 20 y 21. ¡Inconfundible!